17. Por aparte, el Ministerio Público pidió que el cirujano plástico Néstor Estrada enfrente a juicio por una mala práctica médica que provocó el fallecimiento de Gemma Sagastume. En diciembre del 2019 falleció Gemma Sagastume López. Unos días antes se sometió a una liposucción y esta le provocó una hemorragia en el estómago. Según la acusación del Ministerio Público, el doctor y cirujano Néstor Humberto Estrada Magariño cometió acciones de negligencia e imprudencia. Esto provocó una mala práctica médica y dejó el fallecimiento de Gemma Sagastume. El abogado defensor de Estrada cuestionó la investigación de la Fiscalía. Y esta circunstancia que dice ahí que se observó, lo extrae el Ministerio Público del dictamen de Inacible. No se puede criminalizar la profesión de mi patrocinado, aseveró el abogado en el juzgado sexto penal. El hecho de que él haya intervenido en su operación no lo convierte precisamente en un autor o en un criminal, puesto que es su trabajo y es una situación, pues una acción propia del trabajo que él desempeña. Si no es plástico y que en ningún momento o bajo ninguna circunstancia puede venir. Gracias.